Estamos en pre-temporada con las nenas, en este momento está entrenando lo que es sub-14 y sub-16. Bueno, ya que está, contamos que estamos siendo parte del club Funes ahora, así que para todas las chicas que quieran empezar, bienvenida sean, contamos con una escuelita de hockey, con una sub-12 que también es parte de la escuelita, y después ya empezamos con lo que es sub-14, 16 y primera división, que bueno, desde la 14 hasta la primera división están conmigo. ¿Liga Rosarina? Liga Rosarina, sí. Decíamos, bueno, han estado siempre posicionando muy bien, ¿no?, a lo largo de este tiempo. Sí, lo que fue desde que estamos entrenando acá en el Polideportivo, tuvimos la posibilidad de, con sub-14 y sub-16, salir subcampeonas dos años, lo que fue 2015 y 2016, y bueno, y el año pasado me tocó como entrenadora agarrar a la primera división y también quedamos dentro de las doce que estamos en la liga, así que fue un paso muy grande a lo que era Funes, obviamente seguimos creciendo y queremos seguir creciendo como equipo, como institución, así que bueno, todas las chicas que quieran ser parte y sumarse, bienvenida sean, acá estamos nosotros. Ana, decíamos, una liga muy competitiva, digo, muy fuerte con clubes. Sí, 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 nosotros estamos en lo que es la línea D, sí, por el, bueno, por el tema de la cancha de césped, bueno, el tema del reglamento tenés, hasta la línea C podés competir sí o sí con sintético, entonces, bueno, nosotros como todavía contamos con césped, estamos en la línea D. Así que bueno, ya digo, los días de entrenamiento, si querés, se los digo para que vengan, mirá, lo que es sub-14, 16 y primera, estamos los días lunes, martes y jueves, de 6 a 8 va a estar la sub-14 y 16 y de 8 a 10 la primera división. Sería, de primera división sería de 18 años hacia arriba, sí, estamos hablando siempre de eso, de mayores. Ana, por último decíamos, ¿cuándo va a comenzar el campeonato? ¿Ya tienen el fixture? ¿Ya saben con quién les va a tocar los partidos? Mirá, eso tenemos siempre reunión, lo que es la comisión de hockey, está reunida la asociación y hacen una reunión, pero estimamos que vamos a empezar a mediados de abril, sí, segunda semana de abril, así que, y lo que es el fixture, por lo que vimos, los clubes que ya se anotaron son aproximadamente los mismos del año pasado, con la diferencia que dos ascendieron y dos descendieron, siempre es así, dos que ascienden y dos que descienden. ¿En partidos locales van a jugar acá? En partidos locales vamos a estar jugando acá, se van a jugar cada 15 días, se juega una de local y después nosotros tenemos que viajar allá. Este año lo que sabemos es que, bueno, se va a jugar no vida y vuelta, sino que vamos solamente de ida y después jugamos un sábado sí y un sábado no, que tenemos que viajar. Ana, toda la suerte, ¿te acompañan alguien más en la conducción? ¿Tenés algún otro? Sí, tenemos un director de deporte que se llama Sebastián, y bueno, en la comisión de hockey y también tenemos managers por equipo, que bueno, hoy por la mañana estoy yo, encargada de las chicas. Gracias.